Bienvenido a la lección sobre cómo usar la calculadora gráfica TI-84, para encontrar la probabilidad de que un valor de datos seleccionado al azar esté por encima de un valor de datos dado en una distribución normal. Y también encontraremos la probabilidad de que un valor de datos seleccionado al azar esté entre dos valores de datos en una distribución normal. Veamos nuestro primer ejemplo. Un conjunto de datos tiene una distribución normal. La media es 100 y la desviación estándar es 20. Queremos encontrar la probabilidad de que un valor de datos sea inferior a 85, y la probabilidad de que un valor de datos sea por encima de 85. Que podemos expresar de esta manera aquí como la probabilidad de que X sea menor que 85, y la probabilidad de que X sea mayor que 85. Observe como 85 es menor que una desviación estándar por debajo de la media de 100. Entonces, comencemos modelando esta distribución. Mu o la media es 100, que estaría aquí en el medio. Y nuevamente 85 sería menos de una desviación estándar por debajo de la media. Quizás en algún lugar aquí. Ahora, si no fuera a utilizar la tecnología para encontrar estas probabilidades, entonces encontraríamos la puntuación Z correspondiente. Luego, usando la distribución normal estándar, el área debajo del puntaje Z, representaría la probabilidad que X es menor que 85. Y el área por encima del puntaje Z sería la probabilidad de que X sea mayor que 85. Pero debido a que usaremos el TI 84, en realidad no tenemos que encontrar un puntaje Z. Podemos usar la función CDF normal, y luego ingresar a coma de coma coma mu coma sigma. Y esto dará el valor de la función de densidad normal acumulativa que ocurre entre X es igual a A, y X es igual a B. Esto también sería el área acumulativa bajo la distribución normal estándar desde la izquierda. Y observe como tenemos que ingresar un valor para A y B, donde A sería el valor de datos de límite inferior, y B sería el valor de datos de límite superior. Entonces B es igual a 85. Tendremos que inventar un valor para A, pero mientras haya varias desviaciones estándar lejos de la media de 100, funcionará bien. Así que exageraremos el límite inferior del valor de los datos. Entonces comenzaremos presionando el segundo, bars para distribución, opción 2. Ahora vamos a ingresar nuestro valor de datos de límite inferior. Sigamos adelante y usemos 99999 negativo, coma, el valor de datos del límite superior es 85. Coma, mu, que es la media, que es 100. Coma, desviación estándar que es 20. Cierre el paréntesis e ingrese. Esto representa el área acumulativa bajo la distribución normal estándar a la izquierda de. X es igual a 85. Y, por lo tanto, la probabilidad de que X sea menor que 85 es aproximadamente 0.2266. Lo que significa que la probabilidad de que X sea mayor que 85 será 1 menos 0.2266. Lo que sería 0.7734. Ahora echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí, gran parte de la información es la misma. Tenemos una distribución normal. La media es 100 y la desviación estándar sigue siendo 20. Pero ahora queremos encontrar la probabilidad de que un valor de datos esté entre 75 y 110. De nuevo, mu es igual a 100. 110. Es 1-2 una desviación estándar por encima de la media. Que esté en algún lugar aquí. Y X es igual a 75 es más de una desviación estándar por debajo de la media, tal vez en algún lugar aquí. Y de nuevo, si estuviéramos haciendo esto a mano, encontraríamos las puntuaciones Z correspondientes. Llamaremos a esto Z sub 1 y luego Z sub 2. Y si encontramos el área delimitada por estos dos puntajes Z, nos daría la probabilidad que estábamos buscando la probabilidad de que X esté entre 75 en 110. Pero de nuevo usando un TI 84, en realidad no tenemos que encontrar un puntaje Z nuevamente presione segundo, bars, opción 2. Nuestros valores de datos de límite inferior son ahora 75. Entonces, el valor de datos de límite superior de 75, es 110. Coma, la media de 100, la desviación estándar. Cerrar paréntesis enter. Entonces, la probabilidad de que X esté entre 75 y 110 es aproximadamente 0.5858. Espero que hayas encontrado esto útil.